¡Muy bien! Queríamos darte las gracias por brindarnos la oportunidad de poder estar aquí contigo, compartiendo un espacio de conversación libre en un enclave tan singular, especial y bonito como es el Real Club Marítimo de Melilla. Buenas tardes, Yaira. Gracias por esta oportunidad estupenda para poder aclarar dudas y conceptos sobre la actividad física y deportiva y poder ver los efectos que ésta tiene en el bienestar y la salud. Quería comenzar preguntándote por el significado exacto de actividad física. Bueno, buenas tardes a los dos. El placer es mío. Muchas gracias por estar aquí y por poder tener este magnífico momento con vosotros para conversar de manera libre sobre los efectos que tiene la práctica de actividad física y deportiva, sobre la salud en sus diferentes esferas. Y en relación con la pregunta que me acabas de realizar, Javier, pues la verdad que es una pregunta muy aceptada, porque hoy en día estamos muy acostumbrados de manera popular a escuchar que es beneficioso realizar actividad física para la salud. Pero yo creo que la gente no entiende en su profundidad qué realmente es la actividad física. La actividad física hoy en día está reconocida no solamente por estudios científicos, sino por organizaciones internacionales del tamaño de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y esta misma la define como cualquier movimiento que se genera por el sistema musculoesquelético y que nos genera un gasto energético. Ese gasto energético nos va a protegernos de aquellos efectos nocivos que tiene el realizar un estilo de vida totalmente sedentario. Además, es importante aclarar que la actividad física no solamente se refiere a una práctica de ejercicio físico, sino que se refiere también a realizar movimiento corporal en las diferentes dimensiones de tu día a día. Por ejemplo, transportándote diariamente a tu centro educativo, transportándote diariamente a tu trabajo, dependiendo del tipo de actividad que realices en tu día a día en tu hogar, también el que realices en tu trabajo, la actitud que tengas, si es tarea muy sedentaria, muy sedeste. Entonces, en ese sentido, el concepto de actividad física es amplio y yo creo que se debe de profundizar en ello para poder dar unas indicaciones, unas recomendaciones, para que la gente practique actividad física en todas estas esferas, en todas estas dimensiones. Y Yaira, en relación a las recomendaciones internacionales respecto a la práctica de la actividad deportiva, de la actividad física, de la actividad deportiva, frente o enfocado a la actividad... ¿Que refieres a las recomendaciones internacionales para la figura de la salud? Sí, exactamente. ¿Podrías brevemente explicarnos en qué consisten? Por supuesto. Pues mira, las recomendaciones que tú me indicas, yo creo que estás refiriendo a las recomendaciones internacionales que nos da la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones mínimas de práctica de actividad física para que esta práctica realmente tenga un beneficio sobre la salud general o las diferentes dimensiones de la salud. Entiendo que te estás refiriendo a esto, ¿verdad? Vale, pues es una buena pregunta porque además recientemente estas recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud se han actualizado, concretamente fue en el año 2020, y lo que se ha realizado en esta actualización ha sido una mayor profundización de lo que existe a nivel mundial sobre evidencia científica, del tipo de dosis de actividad física que se debe de realizar para tener esos efectos y dependiendo del tipo poblacional, del grupo poblacional y del tipo de patología sobre el que queremos que tengamos efecto, o que queremos que tengamos ese efecto preventivo y ese efecto dudadero de la salud. Entonces, haciendo un poco un resumen de estas recomendaciones, por ejemplo, en la población, en el grupo poblacional de adultos de 18 a 60 años de edad, pues estas recomendaciones nos indican que tenemos que realizar una práctica mínima de actividad física de carácter aeróbico y de intensidad moderada de 150 minutos a la semana hasta 300 minutos, ¿vale? O, en lo contrario, una actividad física de 75 minutos a la semana con una intensidad vigorosa. Además, también profundizan en realizar otro tipo de actividades físicas, como por ejemplo, fortalecimiento muscular. Nos recomiendan que al menos dos días a la semana, pues trabajemos el fortalecimiento muscular, trabajando actividades de fuerza, ejercicios de fuerza, que engloben grandes grupos musculares y además movimientos funcionales para mejorar las actividades del día a día. Y además también nos indican que es beneficioso realizar otro tipo de actividad física que esté relacionada con la amplitud del movimiento, la flexibilidad, incluso la práctica del mindfulness, como por ejemplo yoga, pilates, etc. Entonces, esto es lo que tenemos así como actualización de generales, ¿no?, de estas recomendaciones internacionales. Yaira, ¿y en grupos específicos como niños, adolescentes o personas mayores, estas recomendaciones internacionales de la actividad física son las mismas o varían dependiendo de la edad y el grupo poblacional? Esa pregunta es muy buena, Javi, porque realmente sí que en estas recomendaciones se ha querido profundizar más y llegar a más grupos poblacionales, porque evidentemente cada grupo poblacional debe tener unas recomendaciones, unos ajustes de dosis, ¿no?, en función de sus características especiales. Justamente en estas recomendaciones internacionales se hacen recomendaciones, no solamente para los dos grupos que tú has indicado, la etapa infantil-juvenil y la etapa de mayores, sino que incluso también se hablan de recomendaciones por, por ejemplo, un grupo poblacional especial como puede ser la embarazada. Quería indicaros que estas recomendaciones internacionales están publicadas con libre acceso desde la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, las podéis consultar y leer tanto en idioma inglés como en idioma español y además existen infografías donde se resumen estas recomendaciones en función del grupo poblacional, ¿no? Lo que sí me gustaría resaltar para responder un poco a tu pregunta es, por ejemplo, las recomendaciones y el hincapié que se ha hecho en realizar recomendaciones en la etapa infantil-juvenil, puesto que en la última década se ha observado un aumento de niños y adolescentes entre el 70 y el 80% de estos que no cumplen las recomendaciones mínimas de actividad física para la salud y además esto ha repercutido directamente en también elevadas tasas de obesidad en esta población, tanto a nivel europeo como a nivel mundial y también a nivel español. Y estas recomendaciones concretamente se basan en recomendar a los niños que realicen al menos 60 minutos de una práctica de actividad física, principalmente de carácter aeróbico y de una intensidad moderada vigorosa y esos minutos son al día, ¿vale? Cuando hablamos de estas recomendaciones internacionales sobre la actividad física hay dos conceptos que se escuchan mucho, que son inactivos y sedentarios. ¿Estos dos conceptos son los mismos o hay alguna diferencia entre ellos? Pues muy buena pregunta porque realmente no son los mismos, pero sin embargo si es verdad que yo estoy acostumbrada, yo creo que vosotros también, a que la gente lo utilice como si fueran lo mismo. O sea, para las personas no hay diferencia entre inactivo, ser inactivo o ser sedentario. Y hay un pequeño matiz de diferencia entre ellos y es que cuando hablamos de inactivo, concretamente físicamente inactivo, nos estamos refiriendo a aquellas personas que según el grupo poblacional al que pertenezca y según las recomendaciones que haya dentro de su grupo poblacional de prácticas de actividad física no cumplen con este mínimo de recomendaciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, una persona sedentaria es una persona que pasa la mayoría de su tiempo con tareas sedentarias, ¿no? Entonces, es decir, todas esas dimensiones que hemos estado hablando antes donde pudiéramos realizar actividad física en nuestro día a día, como puede ser en el transporte habitual, como puede ser en el colegio o en nuestro centro de estudio, o en nuestro trabajo o en nuestro hogar, pues puede repercutir directamente si no realizamos movimiento o actividad física a tener un estilo de vida predominantemente sedentario. De hecho, se puede ser físicamente activo, pero sedentario, porque realmente cumpla con las recomendaciones de actividad física según tu grupo poblacional, pero luego el resto, la mayoría del día, en las dimensiones en las que debes realizar movimiento, pues no realices movimiento y principalmente, pues seas una persona que realiza tareas sedentarias. Por lo tanto, Yaira, me gustaría saber qué tipo de repercusiones tiene el hecho de ser una persona físicamente inactiva. Muy buena pregunta también, Paula. Está claro que se habla mucho de manera genérica, que si no eres físicamente activo, pues vas a tener problemas con la salud. Pero concretamente, estudios recientes, no muy hallados, no hace mucho tiempo, por ejemplo, en el 2017, estudios de revisión sistemática, que han analizado muchísimos estudios longitudinales sobre el efecto que tiene el realizar actividad física de forma regular, y el no realizarla, pues nos indica que el no realizarla, no cumplir con esas recomendaciones de actividad física, no ser físicamente activo, puede repercutir directamente en el desarrollo de más de 35 patologías crónicas, y además patologías crónicas no solo del índole cardiovascular, metabólico, sí también endocrino, músculo esquelético, cancerígeno, incluso la salud mental. Por lo tanto, estamos hablando de que la inactividad física realmente es un factor bastante preocupante y un factor de riesgo bastante alarmante del que tenemos que ser responsables, tanto los profesionales que nos dedicamos de esto para poder promocionarlo de una forma adecuada, como por las diferentes instituciones gubernamentales, para que hagan hincapié en la promoción de estos hábitos. Ahora que estamos hablando sobre estos conceptos, recuerdo cuando hace no tanto, debido al COVID-19, estuvimos varios meses en cuarentena, y me parece que gran parte de la población realmente se dio cuenta de la gran importancia y del beneficio que tiene la actividad física en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. ¿Podríamos profundizar un poco más en este tema? Por supuesto, yo creo que esa situación de confinamiento que hemos vivido todos a nivel mundial nos ha hecho reflexionar muchísimo sobre muchísimas cosas y sobre todo sobre lo importante que es el movimiento, la actividad física en el día a día, no solamente a nivel de composición corporal o a nivel de actitud cardiorrespiratoria, por ejemplo, o a nivel de fuerza muscular, sino cómo lo necesitamos para sentirnos bien con nosotros mismos. A nivel de evidencia científica todavía son necesarios muchos más estudios que profundicen de manera específica en el tipo de actividad física según el tipo de patología, y concretamente la evidencia es muy limitada para poder dar unas recomendaciones en relación con la dosis, pero sí es verdad que los estudios que existen sobre el efecto, evaluan el efecto de diferentes intervenciones de actividad física, sobre diferentes patologías o trastornos de salud mental, nos indican que al menos realizar una frecuencia de tres o más días de actividad física de carácter aeróbico y de intensidad moderada vigorosa, estar arrojando resultados positivos en este tipo de salud, en este tipo de esfera de la salud, la salud mental. Por lo tanto, al menos creo que deberíamos de recomendar que se cumpliera con tres o más días a la semana de una práctica de estas características para poder tener algún efecto positivo y es verdad que al menos indicar o promover a las personas que se estén encontrando con algún tipo de problema de salud emocional o de salud mental a que se animen a acercarse a profesionales de la educación física y deportiva para que puedan indicarles qué pueden realizar para poderse sentir mejor en su día a día y sobrellevar esa patología o ese trastorno que han sido diagnosticados o están empezando a sentirse con molestias o a sentir que realmente están empezando a vivirlo. Bueno, Yaira, pues ya a modo de resumen, si te soy sincera, me estoy dando cuenta de la importancia que tiene el rol de ser un educador físico-deportivo ya que hay que, bueno, que es a lo que Javi y yo queremos aspirar a nuestro futuro profesional para hacer consciente a la población de la importancia que tiene el hecho de crear hábitos físico-deportivos saludables, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con esta última reflexión a modo de cierre de esta conversación porque creo que no hay mejor figura que el educador físico-deportivo que además está presente en titulaciones como el grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte o incluso en el doble grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y Deporte que también se oferta en la Universidad de Granada y concretamente aquí en este campo universitario de Melilla para poder fomentar y promocionar y educar en la práctica de hábitos de actividad física y sobre todo desde etapas infanto-juveniles y en contextos educativos como son los colegios, los centros escolares porque son enclaves muy positivos para forjar futuros hábitos y entre ellos hábitos saludables como es la práctica de actividad física y en ese sentido creo que se le debe de dar mucha importancia a la gran labor que pueden desarrollar los educadores físico-deportivos como vosotros que seréis en un futuro en instaurar este tipo de hábitos no solamente en la etapa infanto-juvenil sino también, es decir, que salís preparados con competencias suficientes para poder también educar en esos hábitos en la población tanto adulta como mayor y que realmente consigan esos efectos positivos en todas las esferas de la salud Muchas gracias, chicos Bueno, Yaira, pues muchísimas gracias por esta conversación, este momentito que hemos pasado contigo Muchas gracias, Yaira, por haber resuelto nuestras dudas y que pases buena tarde Gracias a vosotros Todo va a cambiar 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 Vendrá Aquí Preguntará Por ti Te estaba buscando Iba Tras Tus pasos No te Dará La oportunidad Por tu Por tu Vida De cerrar La puerta Por tu Gracias.